El día de hoy se me ha ocurrido retar a mis amigos, pero si pierden estos retos, les voy a explotar la casa y... ¿Crees que todo el mundo se va a librar? ¿O qué? Mario, 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 ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, 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 en el árbol. ¿Qué árbol? Hola, 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 hola. Estaba aquí cazando unas alimañas salvajes. ¿Pero desde cuándo vives dentro de un árbol? Es una larga historia. ¡Ah, un cerdo! Bueno, escúchame, escúchame, no, deja el cerdo, deja el cerdo. Hay cosas más importantes que este cerdo. ¡Muere! Pero tú, chaval, eres tonto, ¿qué? Tengo un reto para ti, que a ver, yo creo que tú, que llevas jugando 29.000 trillones de años al Minecraft, no te lo vas a pasar. ¿Qué? ¿No me voy a pasar un reto, tú, chaval? Bueno, a menos que sea pasarme por una iguana salvaje del Amazonas. Bueno, a ver, sígueme, sígueme. No, te sigo, te sigo, ¿dónde me voy a ir? Pero no me pongas bloques, tío, alrededor de mi terreno, por favor. Tío, es una zalea salvaje de mestiza del año 27 Peril. Sí, sí, tú sí que eres una zalea salvaje. Bueno, ¿qué tienes preparado por aquí, señor Vicos? ¿No será lo que yo creo? Pues no sé, ¿qué es lo que crees que es? ¿Un cañón de TNT? Sí, pero escúchame, tienes que hacer el cañón de TNT, cosa que, bueno, en verdad ya está hecho, o sea, no lo tienes que hacer. Tienes que hacer un water drop encima de una de las calabazas. ¿Qué dice? Ah, vale, venga, dale. ¿Y qué pasa si lo hago? La cosa sería, ¿qué pasaría si no lo hicieras? Yo no participo. Claro, no te joroba, o sea, si no hay premio... Bueno, vale, pues activo aquí la mina automática que tengo remota en tu casa y explota los mil bloques de TNT que te he puesto debajo de tu casa. Con esto, ya verás, te voy a demostrar. Vale. A ver, es que madre mía, ya me estás cansando. Venga, ahí para allá, vámonos. ¡Vamos para allá! ¡Hostia! ¡Sobre mí, mire! ¡Uh! ¿Cómo te ha salido? Porque soy el fucking amo de los water drops. Chaval, ¿tú qué te piensas? ¿Cómo te ha salido la primera? Nada, escucha, a mí también me va a salir, ¿eh? Mira, mira qué nivel. Mira, mira, mira. ¡Sí, el pu... ¿Has visto? Te lo he dicho. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡No! ¡No puede ser, tío! Vale, dale otra vez. Dale otra vez. ¿Otra? ¿Otra, otra? Otra. ¿Lanzamos los dos a la vez? No, gilipollas, gilipollas. ¡No, para, para! ¡No, Diego, no, Diego, ni de broma! ¡Tío, ha hecho otra opa! Si tú me has tirado encima, si he salido disparado hacia el otro lado. Increíble, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Chicos, chicos, chicos! Os he traído aquí a TTTag porque básicamente... Quien pierda y sea explotado por la TTT, también su casa será explotada. ¡Ojo! ¡Me he liberado, me he liberado! ¡No tengo la TTT! ¡No tengo la TTT! ¡Corre, amigos! ¡Ocúltate aquí! Aquí no me van a pillar. Estoy aquí y aquí no me pillan. ¡Coño, el diablo! ¡Colo, colo, colo! ¡Come peldi! ¡Ah, qué bien! ¡Ha pasado la TTT por al lado mío! ¡Ha pasado por la TTT por al lado mío y no me se dio cuenta! ¡No, Foxconn! ¡Foxcon! ¡No, Foxconn! ¡Foxcon! ¡No, hija de puta! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, Virgos! ¡Virgos! ¡Uh! 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 ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Eh! ¡Eh! ¡Hijo de qué! ¡Con su eso no, eh! ¡Con su eso no, eh! ¡Que te mando a volar, tú! Me voy a cagar en la madre que lo parió. Que explotó. Que explotó. Me voy a cagar en todo. Como exploté. Me cago en todo. Como exploté. Me cago en todo. Me cago en todo. ¡Eh! Me cago en todo. ¡Ah! ¡Uno! ¡Esplotó, loco, el diablo! El primero y le explotamos la casa del señor Virgos, ¿no? ¿No habíamos quedado? O eso no... Claro, claro. O eso no queda quedado. Es por primero en morir, ¿no? Claro, claro. La casa de Virgos se va a la mierda. Por supuesto. Por supuesto. Vale, ¿sabéis? Tengo una ulti que no os lo había dicho, ¿vale? ¿Os enseño cuál es mi ulti? Sí. Ajá. Mira, mira, eh. A ver. Volvemos al pasado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué tromposo! ¡Qué tromposo! Bueno, chicos, he utilizado una de las habilidades que tenía en este caso la ulti para volver al pasado aquí como Jeremy Belpoise de código Lyoko. Tenemos otra oportunidad aquí para no explotar el primero. Esto no se graba en televisión. Me he librado, me he librado. No, me está siguiendo el gilipolles. ¿Pero qué haces? ¡Que me la ha pegado! ¡Me cago en la... Diablo! Eso no, diablo, diablo. Eh, tú sí que eres eso. Explota, explota, explota. Creo que voy a explotar, ¿eh? ¿Tú sí que vas a explotar? Explota, explota mi corazón. Eh, eh. ¿Qué me está pegando? ¿Tú qué pegas? ¿Tú qué pegas? ¿Tú qué pegas? Me voy a cagar en... Buah, voy a subir, te voy a tirar de ahí, ¿eh? Tú, ven aquí, baja. Bájale ahí, hombre, baja. Bájale ahí, bájale ahí. Me voy a cagar en todo, me voy a cagar en todo. Me voy a cagar en todo. Yo, pero ¿por qué me pego un...? Pero... ¡Hostia, perdón! ¡Hombre, Juan Aner se ha quedado sin casita! ¡Hostia, que mando la TNT! Volvemos al pasado, ¿no? Volvemos al pasado, ¿no? Volvemos al pasado, ¿no? Bien, 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 bien. No, este te lo tienes esa ulti. ¡Javinator, Javinator, Javinator! ¡Javinator, Javinator! ¡No! ¡Me cago en su ping de mierda! ¿Pero qué ping de mierda tienes, hermano? ¡No! ¡Que me tiro! ¡Oh! ¡Pero pegaste al otro hombre, no a mí! Buah, tío, qué asco. ¿Has explotado? Nada, tío, qué asco. ¡No! ¿Sí le he dado? ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Efe! Bueno, pues no pasa nada. Explotamos mi casa de técnicos. Ah, no, no tengo. Bueno, el Vygos del pasado, todo ha perdido, así que también vamos a explotar en su casa. Esta vez voy a irme aquí hacia arriba y voy a explotarle todo por... No sé, por aquí. Voy a rellenar todo esto de aquí. ¡Eh! ¡Eh! A ver cómo explota, a ver cómo explota. ¡Oye! No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Se ha explotado aquí también media montaña y todo. Estamos ahora en reto de dropper. Tenemos que caer justo en el bloque de agua. Si muere no pasa nada. La cosa es que tienes que intentar sobrevivir y no quedar el último porque si no, ¿qué te pasas en los droppers? ¡Ah! Tu casa será... ¡Explotada! ¡Hostia! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Qué malísimo! ¡No! Nada, Foxconn, no pasa nada. Tú no tienes ningún tipo de problema. Tardas... ¡Llegué! ¡Llegué! Tardas literalmente 0, ¿Cómo que llegué? Foxconn tarda literalmente 0, en reconstruirse su casa. El tercero es difícil. Tú sí que eres difícil. Gracias. ¿Qué? Casi, casi, casi. ¡Vamos! ¡A tomar por culo el tercero de las narices! Western. Y se supone que este es un mapa medio, ¿eh? Se supone que es un mapa medio. Medio mis huevos. Hostia, ¿qué hay que hacer? A ver. Es un castillo al revés. Un trono. ¡No! 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 ¡Te duele la cola! ¡Uf! Me voy a cagar en los tronos, tío. ¡Cuárete la cola! ¡Tú! Este era más fácil, este era más fácil. Vale, pero ahí va a importar. No puedo pasar, ¿eh? Nada, Fosca, no le pasa nada. Si tardas... Es muy difícil, tío. Si te explotamos la casa, vas a tardar 0,1 rec... Instruírtela. Pensaba que era una nube de Minecraft, tío. No, no lo era. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué grito más masculino, eh, Juan Andrés! Ya lo sé, es un grito muy varonguín. ¡Madre mía! Pero escúchame, yo nací para el dropper, ¿eh? Y para el cipón. ¡Ah! ¡Que ya me he pasado todos los mapas! ¡Ah, sí, tío! ¡Ah, que ya me he pasado todos los mapas y he quedado primero! ¡Bueno, bueno! ¡Soy buenísimo! ¡Soy buenísimo! Literalmente he salvado que exploté en mi casa. ¡Felicidades! ¡Ven! ¡Eh! ¡Diablo! Hay que petar la casa Foxconn, ¿no? Nada, Juan Andrés. ¿Cuántos totales felices llevas ya, tío? Me estoy calzando de despertarte. Pero si yo ya me lo he pasado. ¡Ah, es Foxconn! ¿Cuántos llevas, Foxconn? 5, 6, 500. ¡Me aburrí, me aburrí ya! ¿Qué mover? ¡Segundo! ¡74! ¡Pero vamos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡El vigo dos minutos por aquí! Pues nada, Foxconn, has perdido y te vas a quedar sin casita. ¡Ja, ja, ja! Bueno, bueno, chicos, Foxconn ha perdido, así que vamos a explotarle por aquí su precioso. Tengo aquí muchísima tenetera. Voy a poner por todos los bloquecitos. ¡Hostia, que se ha activado solo! ¡Que se ha activado solo! ¡Corre, vete! ¡Vete! Ahí está. Oye, bueno, pues ahora podrá vivir aquí un poco con el mar, en la dana y tal. Ojo, mira, esta es la trampa. Este es el boquete que le hicimos. Yo les hago aquí cada trampa a esta gente, pobrecitos, de verdad. Bueno, Juan Andrés, tú has olvidado dos pruebas que han sido la del dropper y la del tenetaje y no sabes ni cómo. Así que te he traído una prueba definitiva para ver si vamos a explotar tu casa o no. Y es... ¡Qué guay, ¿no? ¡Lucky Blocks! ¡Vuala! ¿Qué calor quiere ser, el azul o el rosa? El rosa me pegaba. Básicamente tenemos que abrir Lucky Blocks súper rápido. Vamos a hacer barra spawn point y el que llegue antes al final gana, ¿vale? Vale, preparado. ¡Listo, ya! Vale, acuérdate. Guau, eso va a explotar, ¿eh? Eso va a explotar. ¡Vamos! Vale, acuérdate de que tu color es el rosa, ¿eh? Esto se va... ¡No, no, no! ¡No, que no pete, que no pete! ¡Eh, tu color es el rosa! ¡Eh, eh, a mí no me diga esto! ¡Que no pete, que no pete! ¡No! ¡No! Pero, tío, no me pegues. ¡Eh, mira, un Lucky Blocks gigante! ¡No! ¡Gilipollas! Mira, mira, qué suerte, mira, qué suerte. Vale, vale. Voy a ir modo Foku. ¡Hala, hala! ¡He petado en la mierda! ¡He petado, tú! ¿Es esto? ¿No? ¡Eh! ¡Una bruja! ¡No! ¡No, Juan Andrés! ¡Juan Andrés! ¡Oh! Es que te has cargado mis bloques de arriba, tú. ¿No? ¡Joder! Sí. O sea, faltaba un bloque, ¿verdad? ¡Dios! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No! ¡Y un Lucky Blocks troll! ¿Nuke? ¿Por qué pone nuke? ¿Qué? ¡Ah! ¡Qué épico, tú! Sí, sí. Mirad qué épico, casi no se nos carga el mapa. ¡Qué épico! No lo puedo creer. ¡Bueno, bien! ¿De qué te rías? ¡Tengo un regalo! ¿De qué te rías? ¡He sobrevivido, he sobrevivido! ¿Qué te pensabas? ¿Que iba a morir o qué? ¡Uy! ¡Eh, eh! ¡Tienes que activar el pozo! ¡Tienes que activar el pozo! ¡Me muero! ¿Es esto? ¡Eh! ¡Caño del diablo! ¿Qué está pasando? ¡What the fuck! No sé, no sé, no sé. ¿Qué está pasando? No sé. ¡Poretos! ¡Me han dado poretos! ¡Me han dado una flor de Marruecos! ¡Mira qué flor! ¡Mira qué flor! ¡Mira qué flor! ¡Vuela! ¡Sigo vivo! ¡Uy! ¿Cómo has sobrevivido? Porque me ha tocado algo interesante. ¡Hasta luego! ¿Qué hace? ¡Qué haces! ¡No, hombre, no! Estoy a Narnia, Juan Andrés. Estoy a Narnia. Podría salir. ¡Y yo, pero no me pegué! ¡Yo voy a ganar, Juan Andrés! ¡Juan Andrés! ¡No! ¡Vola, vola! ¡Que gano yo! ¡Que gano yo! ¡Que gano yo! ¡No te voy a dejar! ¡Mira, mira, mira! ¡Estoy aquí en la plaquita! ¡Hace la plaquita! ¡No lo haga! ¡La piso! ¡La piso! ¿La piso? ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué estás tirando? ¡Y mierda! No sé. ¡No, no, no! ¡No! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡No! Un empate técnico, ¿no? ¡Hala! Por solucionar el empate. ¿Qué es? ¡Qué arena! No sé. ¿Cómo? Pero, pero... ¡Para de matarme! Que no... Escúchame, ¿sabes que no me muero, no? Mira. Mira, espérate. No toco nada. ¡Eh, pero... ¡Ah! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡La madre! ¡La madre! ¡La madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Pero si te han hecho TP, tramposo! ¡Y te habías caído al vacío en estos trampas! ¡Tramposo! ¡He ganado yo, hombre! ¡Qué tramposo! ¿Qué dices? ¿Pero qué dices? ¡Pero si se le ha imparado! ¡Que se ha visto la repetición! ¡Mira! ¡Mira la repetición! Pero si me caigo... Es que si me caigo no me mato. ¿Ves? ¡Da igual! ¡Te has caído! ¡Has perdido! ¡He ganado! ¡Te voy a explotar la casa! Bueno, y también ha perdió Juan Andrés. Y le vamos a explotar a esta casa. ¡Ay! Madre mía, madre mía esta casa. Esta casa la verdad es que está bastante guapa y se la vamos a explotar. Y se va a quedar sin casita. Mira cuánto tenete. Por todos los lados, por todos los lados. Ahí está. ¡A ver cómo explota! ¡Dios! ¡Me siento poderoso! La verdad es que, oye... Me estoy cargando toda la ciudad entera. Y luego lo voy a tener que reconstruir entre todos. Bueno, lo vamos a reconstruir entre todos, pero bueno. ¡Así que nada, chicos! Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. ¡Dale un like, suscríbete y like a la campanita! ¡Vamos a ver el próximo vídeo! ¡Dios! ¡Y me he echa! ¡O sea! ¡Muero y me he echa! ¿Pero qué es esto?